Vamos a ver Lo sabes bien Si me quisiera sería feliz cariño No me abandones y ven junto a mí Tengo unas ganas mi amor De tenerte, besarte, apretarte Aquí en mi corazón Ya ves por eso Velo por ti Vamos cariño Vengase a mí Aún tienes tiempo Te esperaré No, 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 no me olvides Yo soy de ti Pero qué linda mañana Cuando te vi Ibas muy bella Cerca de mí Ni me miraste No sé por qué Y sufrí mucho Lo sabes bien Si me quisiera sería feliz cariño No me abandones y ven junto a mí Tengo unas ganas mi amor De tenerte, besarte, apretarte Aquí en mi corazón Ya ves por eso Vengo por ti Vamos cariño Vengase a mí Aún tienes tiempo Te esperaré No, 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 no me olvides Yo soy de ti Si me quisiera sería feliz cariño No me abandones y ven junto a mí Oye mamita linda Mucho, mucho Que han querido mi amor Pero como yo jamás ya tuve Si me quisiera sería feliz cariño No me abandones y ven junto a mí Mamita linda Te juro que estoy medio loco mamá Por romper el coco Que tengo contigo Si me quisiera sería feliz cariño No me abandones y ven junto a mí Ajá ¡Auxilio! Si me quisiera sería feliz cariño No me abandones y ven junto a mí Ay, yo te quiero Yo te adoro mamá Tú eres todo Mi tesoro Ya tuve Si me quisiera sería feliz cariño No me abandones y ven junto a mí Ay, que mañana Que mañanita Ay, que mañana mami Tú me has traído por Dios Si me quisiera sería feliz cariño No me abandones y ven junto a mí Nueva No me puedo abandonar nunca ¡Eh! Cuando te canta Todo lo que comienza termina, ¿no? Y eso ya ¡Eh! Se acabó Todo lo que comienza termina 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 Todo lo que comienza termina